Hola humanos. Hoy les traigo un vídeo sobre los cocos y por qué esta fruta es tan interesante. Bueno para empezar el coco es una fruta obtenida principalmente de la especie tropical cocotero, la palmera más cultivada a nivel mundial. Tiene una cáscara exterior gruesa, una capa intermedia fibrosa y otra interior dura, bellosa y marrón, que tiene adherida la pulpa blanca y aromática. Mide de 20 a 30 centímetros y llega a pesar 2,6 kilogramos. Es una fruta exótica cuyo jugo tiene la propiedad de refrescar e hidratar de manera inmediata a la persona más sedienta, además de sus sustancias nutritivas como el hierro, potasio y sales minerales. Ahora, pasemos a los tipos de cocos, estos son. Coco de mar, palmera de la jalea, palmira, pejiualle, salaca. Ahora un dato interesante sobre las cáscaras. Es que puede ser fermentada para producir vinagre. La fibra que se extrae de la cáscara es muy resistente, por lo que se puede emplear en el tejido de cuerdas y amarres para barcos, tapetes o hasta cepillos. Por otro lado, las hojas de la palmera sirven para tejer cestos, sombreros y para hacer escobas. Bueno y eso ha sido todo, espero que les haya gustado y hasta la próxima.